Que la gente con menos capacidad intelectual tiene resultados más valvorables, ¿sí? Mirá. Bueno, yo te... No, 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 pará, pará un cacho. Son empleados de alguna empresa. Ya conozco esa lógica, ya la conozco. Ya la conozco. O son empleados de alguna empresa. O sea, los que son cuadraditos y tienen tres o cuatro funciones, pero como tienen tres o cuatro funciones, hacen bien porque tienen cuatro caras, no cuestionan demasiado, y hacen tres o cuatro cositas, pero son puntuales y prolíficas. Ahí se me va bien, boludo. Bueno, eso no justifica que la radio Nacional Rock, que es una radio del Estado, en un programa donde trabaja Cecilia Elía, claramente difamándome y participando de cuestiones políticas que hacen a una denuncia que yo realizo, sobre gente con la cual ella no tiene participación directa, ni amistad, ni nada, se involucre en la intromisión y obstrucción de una causa y de unos derechos, y además ejerza la difamación en mi contra, junto a un mexicano que trabajaba en R-Way, dentro de un esquema de vulneración partidaria y jurídica, de vulneración partidaria y jurídica. ¿Me estás cargando? ¿Me estás cargando? ¿A vos qué te parece? ¿Que los hechos que yo tengo filmados dentro de partidos políticos son fuera de partidos políticos? ¿Me estás cargando? Pero vos estás enajenando una situación del tiempo real en donde ocurrió, agarrándote ahora, donde yo ya rompí con sectores políticos que traicionaron, preguntándome ahora si ahora tengo un cargo político dentro de un partido como el que tenía antes. Me estás haciendo una pregunta sobre una situación y después estás omitiendo que una persona que constituye una vía ideológica y crea una forma política puntual, no puede no tener un cargo sobre lo que él mismo ha creado. Porque es su obra, hermano, ¿qué me estás diciendo?